Hoy me di cuenta que todo me vale madre Que he perdido mucho tiempo pensando que soy culpable No tengo lujo si la neta no me importa Todos piensan en la cima y yo quiero estar con mis compas Aquí se siente que todo marcha bien Gritando nunca triste hasta volver Aquí se siente que todo marcha bien Gritando nunca triste hasta volver Hasta volver Todos vemos de maneras diferentes como se mete el sol y vuelve a salir El color es como tú lo ves, míralo, verde, rojo, blanco y azariz Vivo mi canción como la prosa de un poeta cayendo y truqueando como escato en patineta Si me dieran a elegir entre otra vida y esa yo me quedaría Aquí se siente que todo marcha bien Gritando nunca triste hasta volver Aquí se siente que todo marcha bien Gritando nunca triste hasta volver Aquí se siente que todo marcha bien Aquí se siente que todo marcha bien Hasta volver Aquí se siente Que el dolor Marcha bien Gritando nunca Tristez Hasta volver Aquí se siente Que el dolor Marcha bien Gritando nunca Tristez Hasta volver Mara Mara I O I I I ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.